Socia, Marcelo Yaguna, que le quitó a usted la fobia a la iguana, me está quitando a mí la fobia de las alturas. Y espere y verá que va a aparecer como un ícaro por ahí. Sí, hay que ver. Hay que ver, ya sabe, quedó aquí abajo. Bueno, mira, a propósito de temas interesantes y aquí que vivimos nosotros en esta hermosa zona del sur de la Florida, hay algo muy importante y especialmente para los que somos residentes, para las personas que llegan de pronto a querer tener una inversión en esta parte hermosa de los Estados Unidos o algunas personas que en nuestros países, especialmente en Colombia, siempre ven con buenos ojos comprar una casa en Miami o en sus alrededores y eso tiene sus técnicas y tiene su gente. Upa, ¿qué es? Eso no es cualquier persona que venga, le compre, no, 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 eso tiene su rollo, ¿cierto? Y tenemos a una de las mejores. Y tenemos a una de las mejores cativis que es precisamente una hermosa realtor que se llama Caterina Santana, que nos acompaña en el día de hoy. Y aquí tiene su libro que se llama El Camino Exitoso hacia su propiedad en Miami, Caterina Santana. Ay, muchísimas gracias. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Pero nosotros igualmente felices, además porque nos está diciendo que lleva 16 años en este país, o sea que yo haciendo las cuentas, llegó de dos añitos, empezó a trabajar. Pero por favor, niña, ¿qué horas? Un paréntesis, cuando yo empecé en real estate, yo te llegaba y tocaba las puertas de los clientes porque hacía for sale by owner, o sea, gente que no conocía, no tenía clientes. Y cuando me abrían la puerta me decían, niña, ¿yo la puedo dejar entrar a su casa? ¿Usted es mayor de edad? Y yo, sí, señor, sí, usted es mayor de edad. Te pegan en la ID. Casi que en la ID porque no me quiero meter en problemas. Pero mira, eso es un tema muy interesante y sobre todo las personas que vivimos ya aquí en esta zona de los Estados Unidos. Hay muchas que llegan y digamos que su primer gran oficio, mientras empiezan a escudriñar un poco qué hacer, es ser realtor. Sí. Pero eso tiene su ciencia, ¿no, Catea? Porque no es solamente hacer un curso, sino de verdad aplicarlo esto como una profesión, en el caso tuyo. Claro, y la experiencia, y más allá del curso, de la experiencia que puedes conseguir, es dedicarse, dedicarse a ese cliente y por lo menos en nuestro caso y en el caso de mi grupo, es tener relaciones a largo plazo. Hay veces nosotros pensamos que todo lo podemos hacer solos y que no hay necesidad de tener este tipo de intermediarios, pero si en lugar donde ustedes poseen un conocimiento, personas profesionales como tú, que nos pueden dar unas técnicas que quizá nosotros en nuestra vida es normal. Pues obviamente no las tenemos y esto es precisamente lo que estamos viendo en tu libro, que haces esas técnicas con todo lo relacionado de bienes raíces, pero también no solamente cuando vamos a rentar o cuando vamos a comprar, sino también cuando vamos a vender, por ahí derecho. Sí, por supuesto, el libro es un paso a paso y está enfocado mucho a esos clientes internacionales que vienen desde nuestros países y no saben qué hacer o quieren invertir estando en sus países y tampoco saben cómo hacerlo. Entonces ahí realmente yo hacía muchas conferencias en diferentes países, en Venezuela, en Colombia, en Argentina y cuando viajaba me encontraba personas que tenían cinco casas ya compradas y la querían vender y venían a mí y me decían, tengo un problema grandísimo porque escuché algo que sea más firta, nunca en mi vida había escuchado que era eso, nadie me lo dijo cuando compré. Cuando yo me reúno con mis clientes, lo primero, cuando van a comprar, lo primero que les digo que eres extranjero, bueno, conoce firta, vamos a explicarte y vamos a estructurarte tu compra, eso es una ley, para que cuando vayas a vender estés más protegido de esa implicación tributaria que a los residentes como nosotros no nos aplica. Claro, ahora, Cata, yo creo que es importante también digamos que clasificar un poco las compras y las ventas, tú lo decías de manera correcta, el que compra afuera que quiere hacerlo como inversión de alguna manera o de pronto disfrutarlo a nivel turístico, el que es residente pero que también tiene que tener un compás de espera porque una cosa es llegar y comprar, ¿no? Muchas veces que entre otras tú haces una recomendación que de pronto llegar y comprar inmediatamente no es tan sano. Para el que viene a establecerse a vivir, no, yo siempre les recomiendo rentar primero. Rentar primero y las razones. Las razones es porque cuando tú compras una propiedad ya es un compromiso y tienes que mantenerlo, de hecho las estadísticas nos muestran que se mantienen entre 5 a 10 años las propiedades y en promedio más tirando hacia los 10 años, entonces realmente no es que voy a comprar hoy y resulta que no me gusta el colegio, resulta que no me gusta la zona, que todavía como no tenía mi trabajo, mi negocio establecido, estoy en unas distancias muy largas que me estoy desgastando, entonces quiero vender mañana. Claro. No, por eso lo más recomendable es vienes a vivir, te estableces con tu familia, alquilas, te aseguras que esa es la zona que quieres, que ese es el tipo de propiedad, que acostumbras a la ciudad porque también nos pasa, mira, no me acostumbro a esta zona, a esta residencia. Y después que ya sabes si tienes bajo control, bueno, ahora sí vamos a prepararnos para comprar. Eso quiere decir que hemos hecho bien la tarea. Muy bien la tarea. Correcto, porque tenemos una premisa para nosotros. Total y sobre todo también el tema del score que es fundamental, mantente tú un récord histórico que sea aceptable para que los bancos o las personas que están, digamos, encargadas te vean con mejores ojos, sobre todo con el tema de las tasas de interés. Creo que es muy importante también saber que tú dictas algunos seminarios, vas a hacer uno ahora en Miami para aquellas personas que son residentes o que están viviendo en esta zona del sur de la Florida, vayan para que tú les expliques junto de la mano de contadores y abogados que son expertos en la materia. Sería, sí, el seminario es justamente para los primeros compradores, especialmente para primeros compradores. Y primeros compradores no es que nunca has tenido una casa porque tenemos personas que compraron hace 10 años, vivieron en ella, la vendieron y tienen más de 3 años sin ser dueños. Si tienes más de 3 años sin ser dueños, ya calificas de nuevo como primer comprador. Ok. Entonces, ese primer comprador, hay muchas personas que, bueno, que tienen su trabajo estable, que tienen su score de crédito que requieren, pero les falta un poco de dinero porque todos sabemos que no es tan fácil ahorrar acá. Claro. Entonces, esas personas que califican ese financiamiento, que tienen todos los recursos y que tienen también que el ingreso es dentro de los límites de los programas del condado, pero les falta un poquito de dinero, tenemos programas que los pueden ayudar con ese pago inicial. ¿Eso va a ser dónde? Disculpa, mi cara. Vamos a estar en el Coyar Marriott, el que está ubicado en el norte del Doral, en Medlid, por donde está Flagler Station. Ok, aquí aparece la dirección claramente donde va a estar. Exacto. ¿Es gratis? Es gratuito, en nuestra página web está el registro, para que, bueno, los esperamos allá. ¿De horas más o menos? A las 9 y media ya empieza el registro, a las 10 empieza el seminario. Sí, sobre todo, Cata, yo creo que hay muchas personas que llegamos acá y que desconocemos y a veces la ignorancia es atrevida. Y qué mejor saber, y sobre todo lo que tú decías, hay una serie de beneficios, Cata, que incluso en los condados diferentes, tú me corriges, dan algún tipo de prelación, incluso te ayudan con dinero, te financian en algunas partes, porque a esos condados les interesa que tú vivas en ese sector, teniendo esas circunstancias. Claro. Cata, gracias por estar con nosotros, Caterina Santana, aquí está su libro, este libro lo encuentran la gente. La tengo a la venta en Amazon. En Amazon, si usted quiere saber el camino exitoso hacia su propiedad en Miami, ya saben que te vendí bien, ¿no? Ay, maravilloso. Eh, camino exitoso, claro que sí. Cata, tus redes sociales. Santana Sales Group. Santana Sales Group. Maravilloso. Como la página y todo. Ya sabemos que este es un buen plan, venir a tu conferencia aquí en Estados Unidos, pero si ustedes quieren conocer más planes deliciosos para hacer en este país, pues aquí llega nuestra agenda y deseo. ¿Les gustó esta entrevista? Bueno, pues si les encantó tanto como a mí, sencillísimo. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube y también compartan este contenido para que más personas se unan a nuestro mundo de Trendeando.